...pasado en el derbi capital ante el Atlético de Madrid y cuenta además Arbeloa con jugadores en dinámica del Castilla de Raúl, con Nico Paz titular, con César Palacios también de la partida, al igual que Vinicius Tobías y Rafael Obrador, suplentes Edgar Puchol e Ike Bravo para enfrentarse a un Salzburgo que es un rival peligroso, con sete venganza además, buscando revancha después de esas semifinales de la edición 19-20 donde el juvenil por aquel entonces dirigido por Raúl González Blanco, ...acabó levantando el trofeo de esta UEFA, un equipo austríaco que sufrió para conseguir el billete hacia los octavos en ese playoff con suspense, agónica, la victoria por 2-3 con remontada en... ...da la orden el colegiado rumano, Marius busca el centro, segundo palo, el balón se pasea en la frontal, Vinicius Tobías con esa boleta... ...recuperar después de pérdida... Eborian al espacio, respala en ese desmarque, en ruptura Karim Konaté, en la pelin embargo a Manuel Ángel, rebaña esa pelota, César Palacios buscaba el recorte... ...el control, el giro, la maniobra, el sombrero, el golpeo y la falta que señala el colegiado... ...en esa acción de malabarista, de talento individual, puro y duro... ...qué calidad... ...con amarilla incluida para Lucas Palna, uno por bajo por si acaso, golpea a Nico Paz con Rosca, buscaba el ángulo, se marchó lamiendo la escuadra... ...buen recorte con túnel, la rosca hacia el segundo palo, balón bombeado, decidida Rosca, buscaba Paul Fortuny... ...en el espacio, Havel, perdida de vista esa pelota, rebote incluido, el brazo pegado al cuerpo sin consecuencias... ...a golpeo, a quemarropa de Elias Havel que protesta, peligro, se escapa Obrador, pase de la muerte, punto de penalti... ...acaba salvando Lucas Palna, esa pelota casi, casi sobre la raya de gol... ...un disparo a Bocajar... ...filtrándola, Raichel de exterior con Até, segundo palo... ...Sahin por dentro, el primer troque, el Tuyemía... ...un compañero para marcarle bien... ...peligro, Raichel con la izquierda, buscaba definir, resbaló el balón arriba, saque de portería para el Real Madrid... ...y la salida de balón, y es una constante, está sufriendo Chema en este sentido para... ...en ataque, se descuelga con Até, le persigue Serrano, el recorte del marfileño, reclaman penalti... ...y deseo concedido, hay penalti favorable al Salzburgo en el Diestefano... ...ha aparecido muy claro en directo... ...con la diestra ante Piñeiro, golpea y marca... ...gol del Salzburgo, se adelanta en el marcador... ...el cuadro austríaco, no engañó a Diego Piñeiro, estuvo a punto de desviar la pelota... ...el portero madrileño, no llegó sin embargo a ser disparo ajustado de Karim Konaté... ...que marca su sexta diana en siete partidos en esta Judic, esta temporada... ...Callejón la perdió, lanza el Salzburgo a la aventura de Elias Havels... ...y frente al Milan... ...veremos si... ...de su ciudad... ...ante el Manchester City por dos a un... ...intenta rebasar líneas, buen balón, Manuel Ángel, Palacios... ...filtrando la pala, el segundo palo, balón llovido, Jacobo de cabeza... ...el salto, el rechace... ...y el disparo que se marcha afuera en boca de gol... ...no se lo hace a Vinicius para someter, encarando el paulista para ese... ...es un tres para dos, peligro... ...se planta en el área, golpea... ...piñero a una mano... ...evita el cero a dos, córner... ...que gran... ...tentosa... ...sin escuellos de por medio, balón hacia el primer palo... ...el remate de cabeza... ...de Konaté se marcha arriba, vuelve a salvarse... ...un Real Madrid que tiene que exponerse... ...incluso en inferioridad en esa transición anterior... ...el recorte, el pase de Madrid... ...Pol con la zurda hacia el segundo palo... ...el remate... ...fila para el centro, no toma altura... ...no concreta... ...y se acaba la primera parte en el día, Estefano... ...con este cero a uno, va a tocar remontar... ...tras el paso por los vestuarios... ...sí, seguro que el Real... ...seguir con vida en la Jodic... ...en marcha la segunda... ...Manuel Ángel... ...consigue cruzarla... ...el disparo... ...abajo el rechace... ...gol... ...gol... ...del Real Madrid... ...empata Paul Fortuny... ...aprovechando ese rechace... ...de Jonas Kumhai... ...que reclamaban fuera de juego... ...que diría el conjunto arbitral... ...primer palo... ...a la madera el rechace... ...otro palo... ...Palacios... ...Niko Paz a punto... ...de impactar con la pelota... ...se salva el Salzburgo... ...con fortuna del 2 a 1... ...una vez con Paul... ...la apertura para Tobías... ...el centro del brasileño... ...hacia el... ...para ofrecer la amplitud... ...y llegando con centros... ...alguno hacia el primer palo... ...Hinderas... ...se marcha a la esquina... ...intenta cargar el centro... ...primer palo con ventaja... ...rebote... ...reclama en mano... ...llego atrás... ...el envío de Gaborguián... ...primer palo... ...Orner... ...alguno hacia el segundo palo... ...trata... ...muy peligroso... ...de Palacios... ...César Palacios... ...el remate... ...y el gol... ...ahora sí... ...gol... ...de Jacobo Ramón... ...para el Real Madrid... ...aprovechando... ...ese servicio de esquina... ...balón llovido... ...hacia el segundo palo... ...salida... ...mejorable... ...para Jonas Grumheim... ...se centraba... ...la realización... ...en la fe... ...tobías... ...control y centro... ...primer palo... ...el remate... ...acaba salvándola... ...sobre la raya de gol... ...Jonas Grumheim... ...que remate a Bocajarro... ...saque de esquina... ...el balón... ...hacia el segundo palo... ...Gonzalo García... ...saque de esquina... ...el balón con Rosca... ...primer palo... ...Sacenico Paz con hueco... ...con espacio... ...Gonzalo... ...el envío... ...primer palo... ...intuye... ...al hueco... ...esa pelota... ...ya no se tiene... ...conate... ...primer palo... ...acaba cayendo... ...esa pelota muerta... ...se salva el Real Madrid... ...intentó impactar con ella... ...en ese remate... ...que consigue escaparse... ...el equipo de Arbeloa... ...buen recorte... ...Gonzalo para marcar... ...busca el pase de la muerte... ...segundo palo... ...el balón rechazado... ...lo captura Iker Bravo... ...busca el... ...ya no se escapa... ...buen recorte... ...en el zigzagueo... ...en la frontal... ...el giro... ...conate... ...no va a llegar... ...por muy poco... ...acaba atacando... ...esa pelota... ...para quedársela... ...Diego Piñeiro... ...se ha hecho daño... ...que trata de prolongar... ...de cabeza... ...el Salzburgo... ...para Iker Bravo... ...en cara ya... ...va en la de exterior... ...cuolega la pelota... ...segundo de penalti... ...hay contacto... ...hay caída... ...veremos qué señala... ...el colegiado... ...creo que falta en ataque... ...de Gonzalo García... ...Sólex del Rayo... ...recorta pierna izquierda... ...busca un disparo... ...Rosca que... ...para el golpeo... ...disparo directamente... ¡Gol! 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 ...extraños a protagonistas... ...actores principales... ...al guardameta... ...incluso a nosotros mismos... ...viendo fugaz... ...con tanta violencia... ...peligro... ...el Salzburgo... ...buscando el segundo... ...balón suelto... ¡Gol! ...gol!